Hola amigos, estamos por acá en un nuevo video Pues estamos aquí con Norma, mi mamá y doña Cristina Ellas están pelando lo que es la verdura Norma está pelando... La zanahoria ¿Zanahoria? Sí ¿Y usted, mam? Aquí es jugando el eshote para picarlo ya El eshote Doña Cristi también, mamá Toda la zanahoria Y aquí está Dayana Pues ellas se encuentran ahí Lo que es pelando la verdura Y picándola de una vez Para la comida más tarde ¿Qué clase de comida van a hacer, doña Cristi? Este, pollo dorado Con ensalada rusa Pollo dorado con ensalada rusa Ah, bueno Acompañado con frijoles La chula La chula No, ese es nuevito Por eso no está despalmado Es nuevito Es nuevito Por eso no está despalmado Miren este Este no trae Este porque está nuevo No está despalmado Mira pues solo te corté ¿Qué norma se cortó? Lo corté Sí, porque el chula no está bajando Y solo se da el cuchillo para abajo Es que si el agua allí no se corta Pero así Es que sí Se cortó Doña Cela es genial ¿A quién? A su yerna No es yerna ¿Cómo era? No era No era, era Yo no le pregunté a usted que decía Su yerna Todo lo que no me va a dejar Doña Cristi Aquí el pelo Cuando andaste Siendo No Doña Cristi Si es cierto Aquí es donde van a hacer el pollo Aquí es donde se va a asar el pollo Aquí está la leña lista Allá de lo que van a echar Y aquí está la parrilla Se va a hacer pollo asado Con ensalada rusa Yami Yami Vení Ahí está el chuchito Mira Molestalo Moléstalo Yami venga Yami Tire un beso Un besito Así Haga Ay Danchula Otro Otro Así mire Gami Así Haga Haga pues Ay yo No quiere Uno Haga Eso Aquí siguen ellas Pelando ¿Qué se cortó otra vez? Otra vez Santo Dios No Su sangre está saliendo Eso es seña Está acostumbrada Es porque la comida de él De cuando se hace el baño Es otra vez que mi mamá Ah sí Son ustedes dos No Se cortó Si es cierto Y entonces No tenía filo Y se cortó No tenía filo Dice Y se cortó Raro Que el cuchillo Si es Tiene su maña Que las cosas no corten Que con la carne Dayana Eso lo puedo enfocar Sí Pues aquí está doña Cristi Está haciendo en pedazos ¿Cuántas libras compró doña Cristi? Quince Quince libras Sí Quince libras ¿Como cuántos pedazos salen? De verdad ¿Cuánto va a salir? De diez libras Nos ha tirado veinticinco pedazos ¿Diez libras? Sí Y ahorita son quince Son como Son regular los pedazos Mira Sí 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 Están bien grandes Bien grandes Sí, es cierto Voy a enfocar un rato Allá donde Está la decoración Mateito ¿Qué acaba de levantarse? Adiós Del río Ah, del río Aquí Están haciendo lo que es La decoración Aquí están ustedes ayudando Solo una que me responda Aquí están los demás Adornando Estas son Son tierras Para allá ve Allá Ahí están los chicos adornando Aquí la decoración sigue Por todos lados Cuidado 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 se caen chicos ¿Por qué no les digo pues? Solo uno que me responda Los dos se meten a hablar Daniel usted está agarrando ahí Para que no se caiga Ah, no ¿Qué tal? No No Ahí Ahí Más bien Se puede caer Y yo Hola amigos Saludos ¿Costaba una maca? ¿Estaba? Vamos a ir al baño Sí, es cierto Ayúdame Te delatan Y ya está jugando con su hijita Conmigo estaba jugando Le gusta jugar pelota Usted todos los días juega con ella Ah, sí Una pelota Ah Mira Ay Ahí Ahí Una más No, debe de otra más Otra más Otra más Otra más Ahí Dos, dos, dos Dos, dos Dos, dos Dos, dos Y esas ¿Quiénes hicieron ustedes, ma? Ah Sí, ellas Sí, sí Nosotras Son pelotas ¿Estás en dónde las van a poner, Manuela? Ahí Ah, allí ve Sí, es cierto Va a quedar bonito Cuidado Sueltan a Kevin Mucha Ahí agarren lo duro Ah, sí Cierto Faltan las pelotas Dice 3, 6, 7, 8 Aquí Más grabar La pelota Faltó la Ah, sí Es cierto Faltó la pelotía Ahí 3, 6, 7, 8 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Hay En 15 La distancia Quítale Quítale uno Dice Híjole Cuidado Y pues bueno Así es como Así está el proceso De todo esto Para el convivio De hoy en la noche Y esperen los videos Porque esto se está poniendo Buenísimo Y va a estar buenísimo Y pues Vamos a dejar este video Por acá Y hasta la próxima Adiós chicos Adiós Adiós